Así es, muchas gracias. El sacerdote se suma propiamente al grupo de romeros del cantón de Pérez Celedón, que saldrán a realizar su peregrinación el próximo 29 de julio. Nada más que en su caso particularmente, el primer trayecto no lo hará desde la Catedral de San Isidro y General hasta Villamil, sino que con el grupo que va lo harán desde la Piedra de Rivas hasta Villamil. Escuchemos acá lo que indica el sacerdote. El primer trayecto no va a ser Catedral, Villamil y todo ese sector ahí, sino que lo vamos a hacer desde la Piedra de Rivas hasta llegar arriba hasta Villamil, ahí atravesando Piedra Alta, llegando a la entrada a jaular y saliendo allá a la auxiliadora. Ya hicimos una pruebita, hicimos una experiencia de ir y caminar por lo menos de la piedra a Piedra Alta. Es una cuesta muy brava, muy fuerte, pero con un panorama muy diferente. No es lo mismo caminar por el pavimento, sobre todo el primer trayecto, a caminarlo por un territorio que ciertamente es duro, primero por las condiciones propiamente topográficas, es una cuesta muy grande, y es camino de piedra, pero es más favorable que el pavimento. ¿Y después de eso se suman ya al grupo? Bueno, después de eso, pues el grupito nuestro sigue ahí, nada más que sí, vamos a ir prácticamente muy de cerca a la gran colectividad que sale de aquí de la Catedral. De hecho, sea de paso, este año, si Dios quiere ir a la Virgen, el Padre Marcelino va a presidir la Eucaristía a las cuatro de la mañana. Nosotros esperamos que ya a las cuatro de la mañana tengamos una hora de camino o por lo menos ya hayamos salido de allá arriba, porque al ser un camino tan pesadito queremos adelantar la hora de salida, aquí por lo general se sale a las cinco de la mañana. Y bueno, y consigo lleva muchas peticiones, también de esto nos habla. Bueno, ya tengo muchas encomiendas de amigos, de familiares, peticiones, por supuesto, en favor de familias, salud, de algunos... ¿Personales suyas? Sí tengo las mías, nada más que están muy privaditas ahí, muy guardaditas. Por supuesto que, como lo hemos hecho en años anteriores, desde otros territorios parroquiales, yo siempre llevo a mi feligresía, a mi diócesis, a todo lo que es mi ministerio sacerdotal. Y también espera celebrar al menos una eucaristía con el grupo de romeros. Esa la fe este año sí, años anteriores lo que hacía era, como no estaba ahí muy... como preparado para ello, porque a veces no estaba cerca de donde se celebraba, pero si Dios quiere ir a la Virgen, este año espero celebrar en la Trinidad. Ya hablé con el Padre Enrique, me indicó que va a ser un poquito difícil para él subir, pero entonces yo espero llegar en condiciones el domingo, que estamos en la Trinidad, y Dios primero celebrarle ahí a todos. Y es que el sacerdote se suma a un grupo de unas 14 personas que van a estar realizando esta peregrinación, que también van a ir muy de la mano con el grupo grande de romeros que sale de este canto. Somos 14 los que vamos, 14, 15 en este momento sin definir. No, no, vienen damas también, esposas de algunos compañeros de gira. Sí, hace días estamos complementando el grupo y ya hemos hecho algunas caminatas para comenzar a calentar, comenzar a sacar las rugas y el rumbre de los huesitos para ayer si damos por finalizada la ruta, es lo más importante que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Es una vivencia importantísima, claro que sí, lo que lo mueve más que todo es la fe, que uno se va acrecentando en el diario Vivir, y también la motivación de hacer un grupo de amigos y amigas que vamos a ir a hacer una gira tan pesadita, porque no es así como que me voy a la mañana y en la tarde vuelvo muerto de risa, tampoco es así, ya hemos hecho rutas pesaditas y nos hemos dado cuenta que sí, vamos a hacer algo serio. Y también, bueno, tuvimos la posibilidad de conocer un poco cómo se está preparando, cómo lleva la ropa adecuada para esta peregrinación, él mismo nos lo explica. Aquí tengo, bueno, tengo la gorra, tengo estos cositos que son por si se jode alguna, sí, alguna, el talón o el tobillo o la rodilla, por supuesto que nuestra bufanda, y de estos colores están muy hermosos, ven, los colores que llevamos acá, no pueden faltar lógicamente el gorro, verdad, sobre todo para dormir, el gorrito, aquí están los guantes también, esto es una recomendación también para los que van a ir, sobre todo si van por primera vez, que no les falten sus guantes, verdad, yo tengo dos tipos de guantes, por aquellos que se mojen unos, pues también la idea es que no nos carguemos de cosas que no van a ser necesarias, verdad, sino que sea básicamente lo que se utiliza, porque en esa caminata, en esa travesía, verdad, pues los lentes le pesan a uno, verdad, los que hemos hecho la experiencia, sabemos que tenemos que ser muy ligeros de equipaje, en el caso mío, yo sí subo con tenis, verdad, yo sí subo con tenis y todo lo que es ya bajar, sí lo hago con mis sandalias, verdad, las sandalias que están abiertas aquí para no tener problemas en los dedos, es la situación mía, hay gente que no le afecta en lo más mínimo bajar con tenis, pero yo sí prefiero subir con tenis y bajar con las sandalias. Aquí tengo otro gorrito, verdad, este gorrito. Muy distintivo también. Sí, también es un gorrito. Muy aficionado a la Liga Deportiva de la Juelense, diga, lo padre. Totalmente, sí, y bueno, también, por coincidencia, mi lamparita es roja y negra también, verdad, para ponerla por acá, verdad, y que vaya iluminando. Por supuesto que yo me hago también acompañar de este chalequito, verdad, fosforescente, igualmente la camiseta, porque es oportuno ir prevenido, verdad, en la carretera y, pues, yo lo recomiendo también, no dejen de llevarlo, no pesa. Es muy importante que nos hagamos bien notorios, visibles en la carretera. Y previniendo, pues, también está todo lo que tiene que ver con el agua, que hay una capa, verdad, una capita que nos va a ayudar mucho. Yo espero no tener que usarla, verdad, porque por eso procuramos caminar bien temprano. Pero aquí está esta capita, verdad. Por supuesto que, bueno, ahí mostré la gorra, también, pues, llevo mi sombrero, aquí falta también un poquito todo lo que son las pastillitas, a los que somos ya partidarios de que no nos falten los medicamentos, que no nos falten las pastillas de la presión. El presbítero Oscar Navarro tiene 60 años de edad, asumió hace año y seis meses la parroquia San Isidro Labrador y ya tiene 32 años de que fue ordenado como sacerdote. Así que el presbítero se suma a este importante grupo de romeros y en esta ocasión, en este 2023, realizando su peregrinación número 7. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.